Gordito, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue al otro lado? Miren, miren, ahí hay micrófono, creo. Hay una señora, no se vaya a asustar. Hay una señora que no sé si está saboteando o que no sale a la calle, quién sabe hace cuánto, pero se ríe siempre seis segundos después de cada chiste. Es como por allá, no se ve. Bueno, gente. ¿Sabemos el nombre de la señora? No, no tengo ni idea del nombre, pero hay algo que tiene el colombiano es que sapo, ¿cómo llama la señora? ¿Alguien la boletea? Ella refugia su mirada en un celular. Ella está esperando seis segundos para responder. Ah, sí, está. Antes de eso, yo quiero responder una pregunta a las que le hacen a usted. Yo nunca he hecho este ejercicio y lo admiro a usted por... Si alguien de logística puede traer una sillita, no estoy mariqueando. Esto no es parte del show. Peso 128 kilos, tengo problemas de la glándula tiroides. Si alguien tiene una silla que me preste, pásesela al pajuelo. No, gracias. No, mentira, es que ya... Ah, no, Jean-Pierre está con horrea, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Sí, y vive en el Garcés Navas. A toda la colonia francesa del Garcés Navas. ¿Dónde vive Jean-Pierre? ¿En qué barrio? 20 de julio, con horrea. En el 20 de julio, marica, tiene que ver, es con la colonia, marica. Pero Jean-Pierre... ¿Qué apellido? ¿Sabemos el apellido de Jean-Pierre? El apellido de Jean-Pierre, ¿lo sabemos? Jean-Pierre, ¿qué es? Díaz, Díaz. Díaz, Jean-Pierre Díaz. Y los hermanos son Jonathan, Kevin. ¿Usted por qué tiene un nombre autóctono, Geo? Franco. Franco es horrible. El rey Franco, weón. Es horrible. ¿Está celoso usted, el señor Jean-Pierre? Jean-Pierre es un hombre chimba, ahí me tiene. ¿Ustedes se imaginaban que uno le entró un recibo de neque y un Jean-Pierre? Uno dice, hijo de puta, aquí hay plata. Pero después uno le mira el color de piel y dice, no, ahí no hay... ¿Es así como color sobre manila? Así como... Como un morenito lenteja, más. Es Jean-Pierre, tu novio es tu novio, ¿verdad? Uy, ya me entró una duda. Si él es Jean-Pierre, ¿usted cómo cree que se deba llamar ella? Así, bajito, bajito. Alfonsina. O sea, para un Jean-Pierre, ¿cómo? Claro, para un Jean-Pierre Alfonsina, ¿cómo se llama la señorita? Ana. ¡Wow! 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 Normalmente, ¿sabías tú que 9.5 de las Anas del mundo, su nombre es compuesto? Debes tener otro nombre con el Ana. ¿Me quieres decir cuál es? No. Es casi una respuesta. Para un cerebro como el mío es casi una respuesta. Claro. Ana, el otro nombre es un cagadonón. ¿Pero es el nombre Anahas Blade? Sí, sí, sí. Uy, cazao sería una chimba. Anahas Blade y de Jean-Pierre. ¡Ay! Pero es que sus novias también tienen nombres todos pedidos, ¿no? Oye, yo he tenido novia, yo he tenido novia, Zulma. Pero el Zulma de Zulma, alma bendita. Uy, todo lo mío es de mujer y marica. Oye, poniéndome a pensar. El Zulma de ella era con ese. Entonces yo llegué y le dije, Zulma, ¿pero cómo vas a ser? Alcánzame un poquito más. No, no alcanzo. Está bonito. Gracias, Michu. Siéntese, doctor. Muchas gracias, maestro. Entonces mi novio ya se ha llamado Zulma. Sí. Uy, había una. Había una que sí, era como amiga, como el parche de Ana. Carmen Elisa. Carmen Elisa. Creo que era hombre. Sí, o sea, alguien que se llamó Carmen Elisa, tiene verga. Sí, sí. Uy, este era un pimpisoto de bravo. Zulma, Carmen Elisa. Y ya el resto han sido bien. Luisa, Camila, la veterinaria. Sí. Camila. Uy, la veterinaria. Hay alguien que la veterinaria. Yo le conocí a un novio a Franco. Que yo las veo y digo, sí, es la novio a Franco. O sea, uno que más puede esperar. Cuidarte de Franco. Uno dice, yo le agradezco al Señor Jesucristo cada vez que lo veo a usted con alguna muchacha. Y digo, vea, esa muchacha es un alma de Dios. Porque se está consumiendo a Franco. Pero, la veterinaria. Uy, qué. O sea, es una vieja que usted dice, ¿cómo hizo este triple hijueputa? Gordo, malparido, feo. Horrible. Para levantarse esa veterinaria. ¿Usted cómo hizo ese veterinario? Es que está muy rica. Hice exactamente lo mismo que hice con usted para que esté acá conmigo. Le encanta mamarlo. Uy, hay veces usted me mata fotos, se despierta, yo no sé por qué. ¿Se despierta? ¿Usted todavía no se encalambra cuando se recién despierta? A veces. Pero hay días que usted me manda fotos, me manda fotos en peloto. O sea, a las 7 de la mañana. Me dice, buenos días, mi amor. Y se mandó una foto, hace una selfie en peloto. Aquí pensándote. Pero es mi amigo. ¿Para qué están los amigos, marica? ¿Se acuerdan de la del televisor? Uy, loco. Cuando yo entré en la moda, cuando uno pasaba el televisor gordo, el normal, el ese que tiene cuerpo hacia atrás, uno se mandaba de ese al plasma. ¿Se acuerdan al plasma? Entonces, marica, yo ahorré mucha plata para comprarme un plasma chimba y estaba vendiendo el LG de 29 pulgadas. Entonces yo dije, voy a venderlo. ¿Y qué mejor forma de venderlo que tomarle una foto? Pero era un domingo a las 8 de la mañana y yo estaba vestido, desnudo. Y tomé la foto así. Y estas cuatro son re enfermas. Marica, yo solo me aseguré de que la foto no quedara movida. Ya, yo no la revisé ni nada. Y no dije, yo con esta voy a vender ese televisor. Y yo apagué. Cuando al primero que se la muestro está este. Y la cara que hizo la tengo como si hubiera sido ayer. Yo la muestro y llega y dice, quita con orrea. Lo que pasó, es un televisor, pero es que es grande. Cuando me la muestra. ¿Qué vio usted? Vi su humanidad. Vi sus 14. Sí, no puedo chicanear. De él está hablando de grueso. Estoy hablando del televisor. Televisor de 14. Yo no sé cómo le tomo una foto al puto televisor y estaba yo en priapismo de primer grado. ¿Hay alguien aquí que trabaje a fin a la salud? ¿De pronto algún médico o enfermera que sepa que es el priapismo? ¿Ya? ¿Qué, médico? ¡Ay, qué nota! Hola. Doctora, ¿cómo es su nombre? Jennifer. Jennifer, eres doctora. Me acaban de decir seis sapos que tienes al lado. Entonces, ¿te queda claro lo del priapismo? Yo no sé qué es el priapismo. El priapismo. Doctora, si me equivoco, en palabras más, palabras menos, pues perdónenme, no soy médico. El priapismo es una sobreirrigación sanguínea en el pene. ¿Lo podemos ver así? ¿Sí? El pene. El priapismo es una vuelta de que papi, eso, la sangre le baja, papi, como cual orinoco, hijueputa. Tim, y existen casos de priapismo. Duele. El priapismo es que sin que tú aparentemente quieras, el pene se te erecta y sobrepasa la fase de meseta. No, espero no tener que explicar fase de meseta, porque si no, doctora, le tocaría que baje y expliquemos. Másica, hay una escena, hay una escena de la televisión colombiana donde muchos de ustedes no habían nacido, que fue conocidísima por un ataque de priapismo al actor Danilo Santos. ¿Se acuerdan? Un galán de los 80. Danilo Santos ya debe tener ahorita como 112 años. Estaba haciendo una escena de bañera, estaba haciendo una escena de tina, una tina con espuma. Con Amparo Grisales, con Conejoza, y me pregunta si es inmortal. Y Amparo Grisales. Esa sí tiene como 200 años. No, claro, Amparo Grisales. ¿Usted se manoseó su cosito con Amparo Grisales? Claro, cuando hizo con la niña Mencha, la Inés de Hinojosa. Uy, papi, usted se arranca el pipí con eso, papi. Uy, usted llega a ver eso y dice, ¿qué hagan? ¿Qué mierda? Uy, no, menos mal. Entonces Danilo Santos estaba así ya, 5, 4, 3, 2, 1. Digamos que ustedes están paro Grisales, por ejemplo. No, mejor no. Usted era Delfina Guido. Viéndolo bien, usted era como la gorda para violar. Y yo alerta, así. Venga, nosotros vinimos para otra mierda. No, venimos a una cosa seria. Entonces Danilo Santos, 3, 2, usted me tiene que excitar. Con movimientos, con movimientos. 3, 2, no, 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 no. 3, 2, 1, acción. No, así no. Excitar, no asustar. Entonces te voy a paralizar de estar. ¿Cómo lo excito ya a usted, güey? ¿Usted qué le excita? Empecemos por ahí. Saque 100 lucas. Venga, ya no mando más. Un aplauso para ti, güey. Un aplauso. Miren, con lo que nosotros estamos haciendo, le vamos a decir la verdad que vamos a hacer acá en 3 minutos y este man se baja y yo sigo mi show decente que estaba haciendo hasta hace un rato. Bueno, entonces lo que vamos a hacer dura un minuto. Solamente por allá alguien del grupo de grabación va a decir 3, 2, 1 y nosotros vamos a decir hola gente y ya. Hola gente y ya. Sí, o sea, hola gente, bienvenidos. El 16 Barranquilla, el 17 Cartagena y el 18 Santa Marta. Hacemos un par de sonrisas y ya. Ok. Cuando quiera papi. Pero no tenemos que parar de decir. Sí, sí, como que con respeto. El público tiene que participar en algo como ¡Oh, qué chimba! No, no, no. Entre más, entre más. ¿Y en papel? Entre más. ¿Hay qué? Ah, las facturas del éxito. Chévere. Estuvo pendiente del show, eso me gusta. Oiga, oiga, esa pelirroja. Uy, toda mujer pelirroja. Pero no va a comenzar con su tema, no, no, no. No, es que este comienza a hablar de las pelirrojas y ahí lo tenemos, quizás hasta cuándo. La mamá de este es pelirroja. Entonces, cuando usted quiera, cuando quiera. Barranquilla. ¿Me las cantas, Jonathan? 3, 2, 1. Bueno, gente, estamos acá, estamos acá. ¿En dónde? Y en Boom, Bogotá, papi, en el Palacio de la Comedia. Bueno, papi, ¿dentro de qué? Ya, Zorita, le queda menos de un mes. Sí, papi. ¿Vamos para dónde? Con la gira nacional de Buscando la Espada. Eh, vamos para Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Bueno, gente, las direcciones, las fechas, esto está saliendo como un culo, hijueputa. Corte, corte esa mierda. La mamá, Olga. Es que yo no sé. Ayúdeme, Bonotea. Yo no sé. Yo llevo un baure en el hijueputa escenario. Pero es que yo no sé qué quiere hacer de saludos. Es que usted me mira como diciendo que hable, hable, hable. Me asusta, tengo priapismo. Es que usted es el director de esta orquesta. No, no, no. Eso no lo sigo. Ya, 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 todo bien. ¿Quién es la policía? ¿Quién sabe que Jonathan se enputa y no le gusta? Cuando quiera, director. Tomado. Tomé. Tomé, tenés. El hijueputa finge que esto es de verdad. Eso metió el papel. Él se metió el papel. Él se metió el papel. ¿Por qué le quita la ilusión, el hijueputa? Jonathan es un genio. Y tenemos a Ron. Tenemos a Ron. Chimba, papi. Toma, ¿cuál toma? Tres, dos, uno. Bien, y estamos comenzando. ¿Dónde estamos ahorita, Gabriel? Estamos en Boom. Boom Standard, donde comienza la gira nacional de Gabriel Murillo y Franco Bonilla buscando la espada. ¿Para dónde vamos ahorita en marzo, papi? Vamos para Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Diez y... Diez y... Diez y... Es que no caemos los dos en la mata. Es que yo siento que usted sí tiene luz y está cara mía. La cagamos otra vez, Jonathan. Todo bien. Es que siento que el cachete mío no está en la luz. Corra un poquitico. Pues la misma mierda. Corra más para acá. Ahí. Ahí sí estamos los dos. ¿Siente que tiene luz acá? Sí. Ya. Entonces ahora sí. Cuando quiera, Cucho. Tres, dos, uno. ¿Dónde estamos? En la casa de su puta madre. No, marica. Necesitamos grabar eso. Yo creo que es lo más importante del show porque no, ¿cuántas boletas hemos vendido en Cartagena? Como dos o más. Dos. Hijo de puta, hay que hacer publicidad. Ay. Hágale. La última, Jonathan. Vamos de... Venga, habla. ¿Quién comienza? ¿Usted? Usted comienza. Arranco yo. Yo siempre lo sigo. Sí. Arranco yo. Cuando quiera, Doc. Tres, dos, uno. Hola, gente. Somos Franco Bonilla. Y Gabriel Bonillo. Y esto es la gira nacional... Buscando la espada. ¿Dónde estamos ahorita, perro? En Bogotá. Estamos en Bogotá. Pero el próximo 16, 17 y 18 de marzo, ¿dónde estaremos? Estamos en la costa, en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, en su respectivo orden. En su respectivo orden, pero como la gente es de la memoria, párenle bolas, el 16 de marzo estaremos en la ciudad de Cartagena, el 17 en Barranquilla y el 18 en Santa Marta. Me sentí como en un casting para Muy Buenos Días. Es lo mismo. Mi nombre es Franco Bonilla y soy estilo RC. Yo creo que ya quedó. No, ¿será que eso así? ¿Así? No, marica. ¿No? Una seriecita. Ok, serie. Ya con distintas. No, serie, serie. Pero eso se pone con esa voz de presentador de Basaví. Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para ser natural? Hágale, Jonathan, la última. La última porque la gente se va a aburrir y yo respondo dos preguntas más después de que usted se baje y ya que nos vamos. Igual el parqueadero lo cierran a las 10. Creo que ya cerraron esa mierda. Jonathan, cuando quiera que nos vamos serios, serios. Serios. Bueno, gente, continuamos con la gira. Ahorita en marzo, ¿dónde vamos a estar, Gabriel? Vamos a estar en la costa atlántica, en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Cartagena estaremos el 16 de marzo, Barranquilla el 17 de marzo y cerraremos en Santa Marta el 18 de marzo. ¿Esta es la gira? Usted sabe que la cámara está allá, ¿sí? Así, marica. Yo mirándola, hijo de puta, luz. ¿Dejamos así esta mierda? ¿Verdad, vamos a dejar así? ¿Verdad, vamos a dejar así? ¿Y del viernes tempranito hablo? No, 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 sí estoy. Vale. Un aplauso para este. ¡Chau la palabra! Venga, deme usted la buena suerte. Saque una pregunta, saque una pregunta y me la traiga, gracias. Vamos a seguir con el show serio, quita de acá. Tranquilos que a esto ya le queda hora y media y terminamos. Mentira, mentira. Mentira. Mentira, mentira. Mentira. Mentira, mentira. Gracias.